¿Sabías que? En 1547 se llevó a cabo un juicio en contra de un cerdo y sus crías por el delito de atacar a un joven. En Francia era común que los cerdos vagaran libremente, por lo que la ley solía acusarlos de esta libertad. El cerdo fue ejecutado, pero sus retoños se les concedió el perdón, gracias a su tierna edad y el mal ejemplo de su padre. Los juicios contra animales son tan antiguos como la Biblia, ya que se menciona en el éxodo, que si un güey ataca, o un hombre, o una mujer será apedreado. Los juicios se celebraban como cualquier otro, y algunos abogados alcanzaron reputación de excelentes defensores de animales. En 1499, un oso se libró de juicio al saquear varias aldeas en Alemania. Su defensor argumentó legalmente una cláusula la cual decía que debía ser juzgado por sus semejantes, o sea, un jurado de osos. En los años 1700, una comunidad de monjes denunció a las termitas de devorar sus alimentos, y se les exigió justificar su conducta, otorgándoles un abogado, el cual argumentó que las termitas fueron las primeras habitantes del lugar, y su laborioso trabajo opacaba el de los monjes, dictando al final una sentencia de buena conducta para ambas partes. Las termitas no deberían perjudicar a los frailes, y estos no deberían hostigar a las termitas. El siglo pasado, en 1974, un perro fue juzgado en Libia por morder a un hombre, sentenciándole un mes de cárcel con dieta de pan y agua. El can cumplió la pena y fue liberado. Se había hecho justicia.